La Fórmula Production Tengo esta peñata, funcionera, 24 horas ¿Quién? New Game Music New Game Music Old Business Boy Your Master Baby La Fórmula Se la cama en mi esclava Me llama para matando las ganas Me dice que conmigo es segura Tiene novio pero eso no interesa En la cama es mi esclava Me llama para matando las ganas Me dice que conmigo es segura Tiene novio pero eso no interesa Me toca a mí, oh man Cuando estamos los dos se los meto Ella es mi esclava y yo soy su enemigo Grita mi nombre si chinga conmigo Los dos ya sabemos que solo es su juego Ella me llama y me dice Más de baby ya no sé qué hacer Le digo que venga a mi casa y que me lo explique Mientras tanto yo la quito a los pies A ella le gusta cuando te lo pongo Dice que el mío siempre sabe a mango Siempre apaga el móvil por si tú la llamas Solo chingamos pero ella es tu dama La llevo a mate lo pinto de azul En la cama es mi esclava Me llama para matando las ganas Me dice que conmigo es segura Tiene novio pero eso no interesa En la cama es mi esclava Me llama para matarnos las ganas Me dice que conmigo es segura Tiene novio pero eso no interesa Yo te voy a totuar Esta vaga que tú llevas te lo voy a quitar Apaga el móvil cuando tú estás conmigo baby No te me vayas a despistar Baby tú eres una diabla Amame como jao tú no mamas No me respondas cuando te digo que esto Baby yo sé que esto te gusta Yo sigo siendo tu favorito Yo sigo siendo el preferido El que te lo mete bien todito El que te cumple los cinco estilos Tú me mareas cuando me lo mamas Nunca se olvida de lo que me gusta Por eso me llama cuando está solita Porque su novio la tiene aburrida En la cama es mi esclava Me llama para matarnos las ganas Me dice que conmigo es segura Tiene novio pero eso no interesa Tiene novio pero eso no interesa Tiene novio pero eso no interesa Tiene jurídica Tiene la carta ¡Suscríbete al canal!